Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Con 28 casos positivos para COVID-19 reportados el lunes 19 de julio, se sabe de la cifra más baja de contagios de lo que va el tercer pico de la pandemia en Colombia. En total fueron 15 hombres y 13 mujeres los contagiados para un total de 1,195 casos activos en el distrito de Barranca Bermeja. Desafortunadamente se conoce del fallecimiento de dos personas por causa de la pandemia. Se trata de un hombre de 43 y una mujer de 46 años de edad. El reporte oficial indica que en total el lunes pasado se recuperaron 151 pacientes para llegar a un total de 22,049 personas recuperadas en el distrito desde que inició esta pandemia en marzo del año pasado. El departamento de Santander también registró ayer una de las cifras más bajas de contagios de este pico, 219. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.